¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Rope2 Total War y estamos aquí para comenzar una gran campaña, no una nueva, sino una gran campaña, sí señor. ¿Con quién? Pues ¿con quién va a ser? Con Esparta, madre mío, hijos de Heracles, los ciudadanos de Esparta, criados para la guerra y educados como soldados. Son los guerreros más formidables de todo el mundo antiguo. Iba a decir del actual también, pero va a ser que no. Su ciudad es libre de nuevo y podría volver a alcanzar la gloria como la principal potencia militar de Grecia y del mundo entero. Sí señor, austeridad lacónica, menos 10%. Represión y lota, menos 25% a la revuelta de esclavos, que está bien. Por lo tanto podríamos tener más esclavos, ¿no? Entre comillas. Espartiatas, guerreros, más uno al entrar, ¿vale? Genial. Por lo demás, tenemos aquí independencia feroz, más 10% la defensa de cuerpo a cuerpo, lo cual está genial. Siempre que sea en territorio propio o de un aliado, así que prácticamente nos va a dar igual, más o menos nos va a dar igual, la verdad, creo yo. Pero bueno, tradición clásica, más 2% la conversión cultural. Muy, pero que muy bien. Comenzar campaña, pero ya. Madre mía, esto es el principio de una gran campaña, de una gran serie, espero, espero que os guste. Y yo lo espero, más que nada porque llevo intentando grabar esta campaña desde hace más de un año y medio casi seguro. Casi seguro. ¿Cuándo salió el Rome 2? La verdad es que no lo sé, pero desde que me lo compré, prácticamente desde ese momento. Así que, más que nada porque cuando me lo compré, me lo compré digital, me costó bastante poquito. Y me lo compré, y fue cuando salió el Emperor Edition, creo, prácticamente, sí, me parece que sí. Fue justamente cuando salió el Emperor Edition, cuando me lo compré, que estaba de oferta o algo así con el Emperor Edition. Y nada, pues no me iba la campaña. Así que me lo compré en original. No, mentira, 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 mentira. Me lo compré digital sin el Emperor Edition, y luego cuando ya salió el Emperor Edition, me lo compré original. El Emperor Edition, lógicamente. Para ver si me funcionaba la campaña, ya que la campaña no me funcionaba, pero no solamente de Esparta, sino de Roma, de todas las facciones que probé. Que vamos, probé tres. Fue Esparta, Roma y Cartago, si no me equivoco. Y las probé, y cuando le daba a finalizar turno, yo hacía mis gestiones, demás, tal, tal. Y en el primer turno, cuando le daba a finalizar, pues, ¿qué pasaba? Que se me reiniciaba el ordenador. Y la verdad es que es una putada bastante grande. Y bueno, ¿cómo lo he solucionado? Diréis, pues, descargándomelo pirata. Sí, señores, descargándome el juego pirata, he conseguido, vamos, he conseguido, no. Me lo he descargado pirata, le he dado a jugar, he probado, he finalizado turno, y pa, me ha ido. Me ha ido. Así que, bueno, vamos a ver si nos sigue yendo, que seguramente sí, porque si lo estáis viendo es que sí. Así que estoy tela de feliz de poder, por fin, pillar una campaña. Estaba por pillarme, en vez de Esparta, pues, yo que sé, a Roma. Pero es que Roma, primero, es un desafío inicial bastante fácil. Es lógico, ¿no? Ya que el juego se llama Rome 2 Total War. Y eso, ¿no? Soy de Esparta, la gente, ¿por qué me ha dado aquí la gas? 25 frames, me va, o sea, 20 bajando, no, subiendo, 24, 20, en fin. La gente de Piro son bufones, trabebebe, ¿qué me estás contando tú? Objetivo establecido. En todas partidas que he intentado jugar, y cuando finalizaba turno, pues, se me iba al traste. En todas no he leído nunca lo que me ponían, ¿eh? Igual que ahora. Vale, consiente mi audaz empresa. Las cosas más grandes tienen principios pequeños, esto, excepto Esparta, que ya es grande, tan pequeña como es. Da tu primer paso y afianza tu posición para guiar a tu pueblo hasta la gloria. Hablando de gloria, ¿cómo se va a llamar la serie? Pues, por la gloria de Esparta. Creo que va a estar bastante bien. El nombre, yo creo, tiene buena pinta, ¿no? Buen enganche. Por la gloria de Esparta. Sí, señor. Objetivo. Controlar completamente dos provincias, bien porque te pertenezcan, o bien a través de estados occidentales y aliados militares. Se han añadido nuevos objetivos de bonificación a tu lista. Más 2.500. O sea, que si pillo Atenas, pues, conseguiría 2.500. Aquí tenemos 5.000. Esto prácticamente ya lo sé. No sé jugar, ojo, no sé jugar ni mucho menos. Sé jugar un turno, que es lo que me dejaba. Cuando finalizaba turno, pues, se bloqueaba el ordenador y se me autorreiniciaba. Así que solamente sé jugar hasta ahí. Yo lo único que podía conseguir era mover el ejército y luchar contra estos dos y ganarles. Que les ganaba, llegaba a ganarles. Pero ya está, era una... Pero no lo voy a hacer ahora. O sí, no lo voy a hacer. De momento voy a llevar a esta chiquilla, porque se llama Timandra, como pone aquí. Y la voy a llevar hacia aquí. O hacia aquí de momento. De momento hasta ahí. Luego tenemos aquí un ejército fiel de Atenea, se llama. Correcto. Y aquí tenemos a otro, los demonios de Polemos. Que no los demonios de Podemos. Que eso ya es un partido político. Y que seguramente otros partidos políticos le llamarían así, ¿no? A Podemos. Pero bueno, eso es otra... Eso es otro caso. En fin. Tenemos aquí la tecnología. Que no estamos estudiando ninguna o desarrollándola. Y tenemos logística, que sería para las diferentes áreas. O mejor dicho, esta sería para poder ir al área de... Bueno, de táctica, ¿no? Creo. O militar, mejor dicho. Que engloba, pues, gestión, tácticas y asedio. En cambio, esta otra, que sería recuperación de tierra. Va más a lo civil. O político, ¿no? Lo cual desemboca economía, filosofía y construcción. Así que es importante porque, por ejemplo, economía. Por ejemplo, sería importante. Más dos a la riqueza. Permite la construcción de hornos. Aquí podemos ver para que se nos vea todo un poquito mejor. Si va, claro. Que creo que no. No sé si va. No va en serio. ¿Y esto para qué? ¿Eh? ¿Qué he hecho? Vale, vale. Pues parece que no va. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Filosofía, que aquí también tenemos. Erudición. Pero bueno, la filosofía yo creo que no... Que no nos va a ser muy interesante de momento. Trabajo impositivo. Menos cinco a los costes de... Vale, esto... Estadio, Odeon. Vale, esta no la voy a tocar. Esta tampoco. Y esta a lo mejor si me interesa. Ojo. Impuesto sobre el ganado. Vale. Creo que la comida es bastante importante. Por lo tanto, va a ser interesante desarrollarla cuanto antes. Oh yeah. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Asentamiento, cantera de mármol. Menos uno de alimentos. Pero más ochenta. Vale, vale. Esto no está nada mal. Esto no está nada mal. Mil doscientos. Vale. Ojo con la comida. Porque no sé aquí dónde. ¿Esto qué es? Proporciona guarnición. Vale. Vale. Aquí vemos la comida, ¿no? Orden público. Vemos que tiene dos de pan. Vale. Proporciona guarnición. Herminología. Vale. Estoy aquí un poco pausado porque es que no sé muy bien cómo va el juego. Fijaos. Terreno pastoreo. De pastoreo. Perdón. Cinco de alimentos. Aquí cuatro de alimentos y cien de este es mucho mejor. Y este es peor, ¿no? Menos uno. Y este menos uno también. Por lo tanto, este es mucho mejor. Genial, genial. Y luego tenemos esto que no podemos porque necesitamos logística. Vale. Y esto es importante. Proporciona caballería. Caballería va a ser importante porque si tenemos que luchar contra proyectiles es mejor sacar la caballería a por esos proyectiles, ¿no? Así que logística, vale. Logística, ¿dónde está? Esto es... No. Esto, gestión de tierra, logística, tío. Logística, ¿dónde está? Me cago un panini, tío. Riego mejorado, logística. Y esto, entonces... Ah, amigo. Es logística. Esto es. Vale, pues genial. Ya tenemos logística prácticamente. Así que lo único que voy a hacer aquí sería... Puedo pillar y reclutar unidades, pero me da un poco de miedete. Pero aún así voy a reclutar unas cuantas, ¿no? Claro, también hay que ver un poco gestión de tierra. ¿Por qué? ¿Por qué me sale esto? Si yo le he dado al compañero este. Ah, ahora me está cambiando. Amigo, me estaba saliendo lo del anterior. Vale, escarbonosadores. Aquí podemos ver cuánto nos cuesta. Coste de reclutamiento 300 y de mantenimiento 80. Vale, eso no lo pone por aquí. No, no lo pone. No lo pone. Ah, no, sí, sí, sí que lo pone. Sí que lo pone. Si os fijáis, al lado, a la izquierda, o sea, donde pone escaramuzadoras, te engorgo. Abajo, o sea, abajo no. Regresa con este escudo sobre él. Y pone 90-90, 80. Ese 80 es lo que cuesta el... No me sale el maldito nombre. Me cago en panini. El mantenimiento, eso. Vale, este cuesta 100. Este 100, claro, lógico, ¿no? Cuesta un poquito más. Y este 60, mucho menos. Pero claro, son muchísimo peores, sobre todo en alcance. Vale, aquí hay que relajarse un poco porque tenemos a Atenas que seguramente iremos a por él. Aunque lo lógico también es directamente ir a por Epiro. Pero claro, no sé. De momento quiero afianzarme un poquito. Sí, yo creo que sí. E intentar, por ejemplo, llevar a... Sí, traspasar estas unidades. Por ejemplo. Hacia ese ejército. Este que se relaje aquí tan tranquilo. Y este que se aumente un poquito. Aquí tenemos que contratar mercenarios. Lo cual está bien, pero como veis. Aquí, en esta parte, como veis. Son 220, 310. Es un abuso, ¿no? Sí, los mercenarios cuestan muchísimo de mantener. Vale, mercenario entonces hemos quedado en que nunca. Así que, pues nada. Vamos a intentar pillar, reclutar unidades. Sí, vamos a pillar escaramuzadoras, ¿no? Vamos, vamos a pillar 3 unidades que son las máximas que podemos de momento. Y creo que ya está, si no me equivoco. Perfecto. Y aquí viene la prueba de la verdad, puesto que anteriormente se me quedaba pillado en el juego original. Ojo, en el original. Y me daba mucho coraje. La verdad es que es algo que tiene que ser problema de Steam y no de mi ordenador como creía. Porque con la nueva gráfica que tengo. Que como veis, me va todo mucho mejor. Me va a 30 frames ahora mismo. Ahora acaba de bajar a 17. Pero vamos, es normal porque están ahí todas las unidades revolucionadas. En fin, espero que os guste esta serie tanto como a mí. Y por aquí se puede pasar. Porque tiene toda pinta de que se pueda pasar, ¿eh? Si se puede pasar es la primera vez que me doy cuenta. O sea, porque las anteriores partidas que, como ya digo, no llegaba ni a un turno. Porque en cuanto terminaba... ¡Oh, sabotaje militar! Oráculo de Delfos. ¿Qué M está? 4 turnos. ¿Eh? Bueno, aquí lo podéis leer, pero no entiendo muy bien esto. ¿Eh? Y esta, esta... Y Electra. Electra. Me gusta el nombre de Electra. Y aquí... ¡Mira, mira, mira lo que han hecho! Se han cargado... Vale, vale. Sabotaje militar. ¡Qué maldita! Vale, ¿podemos ir a por ella o algo? A ver... Asesinato. 2 por ciento, 4, 9. No, 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 no. Y además nos cuesta dinero. 360, ¿no? Perdona, aquí está nuestro dinero. Vale, no, no, no. No nos gusta eso. Manipulación. Fijaos. 3, 6, 11 por ciento. No nos mola esto nada. Vale, de momento lo que voy a hacer... Es tranquilizarme por aquí. No, no, no. Voy a seguir moviéndome por aquí. Para luego atacar a Atenas. Que quiero cargármela. Pero para ello necesito... Primero... Vale, aquí me están diciendo que se están recuperando los hombres. 6 hombres por turno. Genial. Ya que nos faltan justamente 6. Y aquí que nos faltan más, ¿cuántos hombres serían? 11. Vale, vale. Eso mola más. Genial. Mientras tanto vamos a seguir con más unidades. ¿Deberían más unidades o aquí que tenemos? Vale, esto se está haciendo. Logística. Es verdad que queda un turno. Y luego... Y vamos perdiendo dinero. Vamos perdiendo dinero y eso no me mola. Podríamos atacar ya directamente, pero también me da miedito. Miedito, miedito. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿cómo son? Son 4 unidades y son otras 5 unidades. O sea, creo que podríamos contra ellos perfectamente, ¿no? Venga, vamos a por ello. Declarar guerra. Claro que sí. Macedonia. Bueno, pues nada. Tengo ganas de merendar Macedonia. En fin. Mierda. Le he dado a atacar en vez de finalizar turno. Qué error. Bueno, no pasa nada. Estoy aprendiendo, señores. Mira, comercio y finanzas. Aquí podemos ver un poquito. Y fijaos. Orden público impuesto. Claro, si le doy así. Fijaos. Baja el dinero. Vale, 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 vale. Más o menos, más o menos lo pillo. Vale, vamos a dejarlo así entonces. Comercio. No sé qué. Resumen. Vale, vamos a dejarlo así entonces. No voy a tocar mucho más. Y vamos a ver qué sucede ahora en este nuevo turno. Como veis, los turnos ahora mismo son lentos y muchos cambios. Podría atacar. Haber atacado desde el primer turno. Pero creo que eso no sería muy bueno para mí. ¿Por qué? Porque creo que no me podría mantener. Además, por ejemplo, si pillase Piro o Larisa, mejor dicho. Y atacase a Piro. Estaría al lado de Macedonia. Estaría también al lado de Apolonia, que es de Piro. Y estaría... O sea, mi retaguardia estaría... Estaría pues lo que viene siendo Atenas, ¿no? Entonces estaría bastante rodeado. Sería un poco chungo. Investigación completada. Eso está muy bien. Genial. Ahora puedo yo pillar lo que viene siendo reclutar unidades. Lo que pasa es que creo... Ah, pero no puedo reclutar. Ah, amigo, no puedo reclutar todavía. ¿Y esto? Logística. No, no, no. Esto no lo quiero. Pero logística no lo había pillado ya. Me cago en Panini, que no he pillado logística. ¿Seréis un normal? Bueno, pues nada. De los errores se aprende. Entonces, ¿qué es lo que he pillado? Tío. ¿Qué es lo que he pillado aquí? Vale, menos de al coste de construcción. Bueno. Y más uno la riqueza. Ah, chaval. Dos turnos desperdiciados. Pablo. Qué torpe. Vale, de momento por lo menos se están recuperando mis unidades. Eso está bien. E incluso podríamos pillar un poquito más unidades, ¿no? La pregunta es, ¿cuál? 100 y 100. ¿Cuál es mejor? ¿Esta o esta? Estos son piqueros y estos son hoplitas periecos. Ambos no son muy buenos. O sea, están bien, pero no son muy, muy, muy buenos. Pues no lo sé. Voy a atacar ya porque me faltan nada. Seis unidades. Así que lo que voy a hacer es atacar esto. ¿Qué me estás contando? Electra, tus tropas. Vale. Oh, oh, oh. Ojo, ojo. ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho aquí? No han hecho nada, ¿no? Es que veo como una especie de humo. Extraño. Vale. Pues vamos a atacar ahora sí. Fijaos que Electra está como atacando a estos también. Madre mía, ¿pero aquí qué es lo que tiene este tío? Yo no me acordaba de esto. Bueno, pues vamos a asediarlo. Y así lo debilitaremos. También vamos a intentar... ...con Timandra, si es que se puede. Timandra, ¿podemos interactuar contigo, hija mía? No. ¿Por qué no? Pues no lo sé. Vale, además, interactuar con ella también acarrea pérdida de dinero. Por lo cual no es muy producente. O productivo, mejor dicho. Vale, esperaré a que me ataquen. Diplomacia, tal. Vale, esperaré a que me ataquen. De momento, estamos en invierno. Aquí lo pone. Supuestamente estamos en invierno. Así que guay. Vale, como veis, está siendo una partida lenta. Yo lo siento, pero es un comienzo lento. Pero glorioso, ¿vale? Ojo, ojo aquí. Podría enfrentarme contra ellos. Como poder, podría. Pero creo que me voy a retirar, tío. Me he ido a tomar por cool, pero bueno. Me voy a retirar más que nada porque puedo sabotearlo un poco. Y porque también necesito caballería para pillar sus proyectiles, por ejemplo. Y no sé, a lo mejor más refuerzos y unidades. No sé, a lo mejor estaría bien. Pero tampoco tengo que pillar muchas unidades ya que el coste de mantenimiento me puede acarrear problemas. Esto, ¿qué quiere decir? Que después me aumenta más 900, ¿no? Que es positivo, supongo. Vale, aquí esto ya ha terminado. Fijaos, necesito avance arquitectónicos. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es lo que me da? Menos 30% el coste de construcción, ojo. Más 4 al orden público. 200 por riqueza, 3. Esto no es... Y oplitas perieco, jóvenes espartanos y honderos y lotas. No está nada mal, ¿eh? Por aquí tenemos también más cositas. Oplitas espartanos, por ejemplo. Muy útil. Y por aquí también. Menos 1 alimentos. Es lo único malo. Pero bueno. Pero este da más 4 alimentos. Lo cual está genial y se compensa. Vale, vale, vale. Pues entonces necesitamos riego mejorado, que no sé dónde está. Ah, no, sí, sí, creo que sé dónde está. Y logística. Y logística. Todo se complica. De momento tenemos esto. Y riego mejorado creo que está aquí, correcto. Y logística, ¿dónde estará? Logística, tío. Logística no es esto, ¿no? No. Esto tampoco. Logística por aquí. Aquí no creo que esté, así que estará por aquí a lo mejor. Erusión. No lo he leído bien. Logística, tío. Aquí a lo mejor. Trabajo, no sé qué. Descarga, técnicas. No. Tiene que estar por aquí entonces. Logística, tío. Riego mejorado. Impuesto tal. Pues no veo logística, tío. Ah, logística es esto. Vale, genial, genial. Vaya, vaya paranoia mental que tengo. Vale, guay, guay, guay. Del paraguay. Fijaos que esto ya están bien completamente. Y lo que podría hacer... Claro, podría contratar caballería. También es un modo, ¿no? De hacerlo. Pero creo que no lo voy a hacerlo. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, nada. Me ha asustado. Creía que podía pillar hoplitas espartanos. Pero no, esos son míos. Vale, pues lo que voy a pillar simplemente son hoplitas periecos. Aunque los lanceros periecos lanzarán jabalinas, supongo, ¿no? Cuestan 400. Vale, me voy a pillar hoplitas. Aunque no me convence mucho, ya que pierdo 90 de oro por mantenimiento. No, de momento no voy a pillar más nada. Voy a mantenerme cauteloso. Simplemente. Y aquí voy a... Está lloviendo, por cierto. Por si no lo habéis notado. Y además se ha puesto a llover así porque sí. Sabotaje. Fijaos. Aquí podría sabotear. Pero cuesta... ¡Uh! 75%. Claro, pero no me interesa lo que viene siendo la construcción, ¿no? Provocar incendio. Eso tampoco me interesa. Eso tampoco me interesa. Me interesaría más cargarme a sus tropas más que sabotear la ciudad. Ahí está. Sabotaje militar. 33. 40%. Pero hay que pagar 324. Yo no me la jugaría. Y asesinato va a costar la misma vida. 10%. No, no, no. Yo de momento no me la juego. Pero claro, si no me la juego... Y aquí, ¿qué puedo hacer? Asesinato. Manipulación. Claro, si no me la juego, nunca voy a ganar. Pero de momento no. Venga, finalizamos turno. Hombre, hay que perder 300 de dinero. Porque sí, no me parece correcto. Así que venga, una cosa rápida. De momento, finalizamos turno. Fijaos aquí que tenemos a la estatua de Zeus. Seguramente. Y luego la veremos. A ver si se puede ver con más detalle como en el Rome 1. Que por cierto... Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Pero la pregunta es... Que yo no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo llego a entender. Yo no lo llego a entender. ¿Por qué le salen sus otras unidades si están en la otra parte? ¿Intento ir a por ellos? No, ¿no? Es que sería demasiado pronto. Quiero caballería. Quiero caballería para ir a por esos honderos que me pueden hacer daño. Bueno... Sí, yo creo que sí. Creo que debería, ¿no? Fijaos que también estoy... Estoy mal, ¿no? Aunque claro, si me atacan estos cinco... Podría ir a por estos cinco. Cargármelos rápido. Porque técnicamente me los podría cargar rápidamente. Y ya luego... Enfrentarme a los otros dos. Pero claro, estos... Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando entre enfrentarme o no. ¿Sabéis qué? Que por qué no. ¿Por qué no? Venga. Que somos leones o espartanos. ¡Esto es Esparta! Somos mil doscientos y pico contra unos cuantos por aquí. Que serán unos cuatrocientos... No, serán más. Con aliados de mil quinientos de aliados. Y aquí ¿cuántos son? Ciento veinte, ciento veinte, ciento veinte, ciento veinte y ciento veinte. ¡Ojo al dato! O sea, flipante, ¿no? Son mil doscientos, son seiscientos. Aquí hay seiscientos prácticamente, ¿no? Se podría decir. Así que... ¡Fuf! Seiscientos. Serían dos mil... Serían dos mil cien contra mil y pico. O sea, el doble contra... O sea, contra mitad, lógicamente. Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. En esta batalla de Esparta. ¡Qué buen nombre además! Lógicamente porque está en territorio de Esparta. También es lógico. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Esperemos que bien, ¿no? Esperemos que sea Kratos. Por nuestro Dios Kratos. Vamos a comenzar. Claro que sí. Pero antes vamos a... A pensar alguna estrategia. Tenemos niebla. Tenemos niebla. Como son ellos los que atacan, creo que nosotros no podemos alterar el tiempo. Pero lo que sí que sé que vamos a hacer es... Vamos a colocar a este compañero más aquí. Creo yo. ¿No? Y incluso este más aquí. Ya que... A ver. Este es animador, ¿no? Este que es animador debería estar más en el centro, la verdad. Y estos otros en los flancos. Vale, me interesa, me interesa. Me mola, me mola. Lo voy a alargar un poquito. Vamos a Control-G. Y vamos también con los honderos. Que también lo voy a alargar. Y aquí igual. Si tuviese caballería sería genial. Y esto estaría ganado. Lo que pasa es que yo he cometido un fallo con lo de la logística. Y en vez de pillar esa... Esa investigación, pues pillé otra sin querer. No me di cuenta. Fijaos, el enemigo está ahí. Lo que voy a hacer es avanzar rápidamente. Me ataca él por lota. Mira, 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 mira qué guarro. Se va para atrás. Fijaos. Fijaos dónde están. Fijaos dónde están. Me cago en panini tú. Vale, 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 vale. Pues vamos a intentar... Además vamos a cansarnos. Y eso está mal. Vale, 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 vale. Vamos a ir hasta aquí. Y tenemos que pensar esto. Tenemos que pensar esto porque se nos viene encima un ejército bastante grande. Y todavía queda un poquito más. No sé si ahí vendrán todos o no, pero... Venga, vamos a acabar con estos. Que en cuanto antes acabemos con esto mejor, ¿no? O sea, yo creo que mejor. Pero claro, es que se están alejando. Porque no tengo para dibujar, ¿eh? Pero claro, ellos se están alejando para acá. En cuanto nosotros lleguemos... Primero el combate va a ser lento. Y fijaos que estos están yendo ya. Están yendo andando. Bueno, andando o corriendo, mejor dicho ya. Ya están empezando incluso a correr. Y no es bueno. No es bueno. Incluso habría sido mejor... Poner mi ejército atrás del todo. Dejar que los compañeros corran. Pero es que fijaos a dónde se están yendo. Vale, si estos se siguen yendo para atrás. Cosa que no creo que puedan hacer. Es que fijaos. Qué asquerosa la IA, ¿eh? Son ellos los que me tienen que atacar. Y fijaos lo que están haciendo, tío. Lo tenemos chungo. Lo tenemos chungo. Son... Oplitas. Oplitas. Y oplitas es... Me cago en panini. Vale. Estos tenemos que cargarnoslo ya que son el general. Vale. A lo mejor... Y si nos vamos para atrás ahora... Es que fijaos. Es que vienen más oplitas. Es que vienen más oplitas. Me cago en panini, tío. Vale. Vamos a ver un poquito el vistazo. Fijaos. Fijaos. Fijaos lo que se me viene encima. Me cago en panini. Pero me los quiero cargar a todos estos ya. Más que nada... ¿Por qué? Porque tienen el general. Y parece ser que estos no tienen el general aquí. Por lo tanto, si muere este general... Afectará a todas las otras unidades. Aunque, claro... Siendo inteligentes y sabiendo un poquito del juego... Como veis, estos oplitas ligero... Como todos los demás... Tienen lo que viene siendo disciplinados. Son disciplinados. Por lo cual... Se nos complica todo un poquete más. Vale. Aquí vamos a quitar esto. ¿Por qué tenemos esto? ¿A salva rápida? Qué cosa más rara. Vale. Vamos a por estos jabalineros. Y hablando de jabalineros... Vamos a ir con estos por la retaguardia. Por aquí. Y con estos vamos a avanzar un poquito más. Fijaos. Vienen por aquí. De momento vienen tranquilamente. ¿Sí? Vale. Vamos a ver si nos damos prisa. Se estarán cansando ya. Fijaos. Sin resuello. Me cago en panini. Eso es muy mal para la batalla. Ya que nos cansaremos antes. Y nos fatigaremos antes. Y por lo tanto, lucharemos peor. Fijaos que me cago en panini. Que ya nos están disparando aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a cargarnos estas unidades. Y vamos a empezar a ir ya para acá. O sea... Esta que intente cargar o algo. Y que se siembre el caos. Vale, 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 vale. Mientras tanto, estas unidades que vengan para acá ya rápidamente... Fijaos que me están atrayendo. Me cago en panini. Me están atrayendo. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bueno, bien dentro de lo que cabe, claro. Estos que se vengan rápidamente aquí. Y estos... Aquí. A disparar a estos jabalineros. Ya. Vale. Estos y estos a luchar ya. Y estos aquí. Venga, venga, venga. Deben morir. Deben caer. Caer. Ahí está. Fijaos que nos están disparando por toda la retaguardia. Y por lo tanto nos están haciendo mucho daño. Y aquí debemos... Aguantar un poquito lo que viene siendo toda la presión. Con una sola unidad. Vale, 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 vale. Vale, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Y con esto igual. Esto vámonos para acá un poquito. Y estos dos vámonos para acá. Bien. Esta unidad. Que se vaya así. Y esta unidad. Muy pesada. Es que el general ha huido. ¿Será cabrón? Perdonad por las palabras. Pero es que la verdad. O sea, serán cabrones. Multitud. Vale. Esta multitud va a pillar. Vale. Aquí. Perfecto. Y esto vamos a intentar rodear o algo. Y a ver si podemos. Multitud. A esta multitud no la vamos a poder cargar, supongo. Venga, disparad, honderos. Se me laguea un poco esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fijaos cómo caen. Genial. Y esta otra unidad. Vale. Este es el general. No. El general dónde está. Vale. Esa unidad ya cae. Multitud. Vale. Genial. Y estos que vayan a por ellos. Venga, 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 venga. Vamos a ver. Cargaros a la multitud de mierder. Vámonos. Nada. Que voy a tener que disparar a... Con todos. O sea, voy a tener que disparar con todos. Vámonos para adelante. O sea, aquí. Venga, vámonos. Fijaos que están... Están cayendo. Vamos a ponernos en muro plita. Lógicamente. Aquí también para aguantar más. Y aquí debemos cargarnos ya a estos. Bien. Perfecto. Aquí. Vámonos. Aquí igual. Vámonos. Estos. Muro plita. Aquí no queda otra cosa que muro plita. Porque, claro, es que... Madre mía. Venga. A por ellos. A por ellos. Y estos. A por ellos. Rápidamente. Rápidamente. Me quedan todavía jabalinas que lanzar. Fijaos. Están cayendo aquí. Por doquier. Y venga. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Que estos se ocuparán. De cargarse al contrario. Pero cargaroslo ya. Por favor. Y aquí igual. Aquí están disparando. Bien, 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 bien. Y aquí por la retaguardia. Creo que va a ser bastante eficaz. Sería bastante eficaz. Vale, perfecto. Y esta unidad que venga para acá. Rápidamente. A disparar a esta otra. Vámonos. Perfecto. No, no, no. Vámonos para adelante. Y esta igual. Vámonos para adelante. O sea. Y estos aquí. A disparar a esta unidad. Fijaos que vienen aquí. Los otros compañeros. Que son estos. Vale, bien, 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 bien. Ahí está. Se van, se van. Huyen, huyen. Y ojo aquí. Ojo aquí. Que tengo nuevas unidades. Las cuales se pueden empezar a mover. Cosa que no he hecho. Vale. Vamos a ir moviéndolas bien. Para que no se enfrenten. O no tengan que enfrentarse. Todavía. Y cuidado aquí. Cuidado aquí. Y aquí que esto lo teníamos que haber quitado. Fijaos. Ahora es el momento. Es Vodafone. Vámonos para acá. Y con los honderos. ¿Qué es lo que voy a hacer con los honderos? Pues ponerlos para acá. Y diréis que para qué. Madre mía. Que para qué. Venga. Esta unidad para acá también. Y esto se nos está yendo de las manos. A no ser que. A no ser que nada. Mi general. ¿Dónde está? Vale. Mi general está aquí. Por lo tanto. Venga. Atacar. Y mi general. También tiene que atacar. Vale. Estos que se pongan por aquí. Rápidamente. Y estos. A atacar aquí ya. Vámonos. Vámonos. Aquí nos quedan. No. Este no nos queda. No. Porque se vengan para acá. Este nos queda todavía un poquito. Pues que termine. Este nos queda. Sí. Pues venga. Aquí. Avanzando. Avanzando. Y a por la multitud. A por la multitud ya. Venga. Bien. 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 Estos honderos. Estos honderos. Vámonos. Vámonos con los honderos. A por el general. ¿Dónde está el general? Aquí está el general. Vale. Mientras tanto. Mi otro general. Por aquí. Que se vaya metiendo. Que se vaya metiendo rápidamente. Esta unidad ya no puede hacer nada. Esta tampoco. Por lo tanto. Vamos a ponerla por aquí. Y esta todavía puede hacer cosas. Vale. Esta unidad. Aquí. Venga. Oplitas. Y vamos a cargar aquí. Que son 100. Y se le están yendo. Vale. El general. No tiene grito de guerra. Uh. Lástima. En fin. No pasa nada. Vámonos. 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 Ahí está. Vamos a empezar a disparar a esa unidad. Para acabar con ella. Estos no. Estos no deben todavía atacar. Estos sí. Como puedan. Salva rápida. No soy muy bien. Me cago en Panini. Vosotros. A matarlos. ¿Qué hacen ahí? En fin. A ver. A ver. A ver. Compañeros. ¿Queréis cargaros a estos oplitas? Vale. Pues no. Anatolia. Piqueros. Piqueros. Venga. Por los piqueros por detrás. Por la retaguardia. Y estos que vayan a por ellos. Yo que sé. Ya que tienen tiempo. Vale. Esta unidad. Que se vuelva. Ya que no está haciendo nada. Y de momento. Bien. ¿No? Esta unidad. Y esta otra. ¿Cuál es? Vale. Esta unidad. Que se ponga así. Y esta unidad. Que es el general. No hace falta ya. Vale. No hace falta ya. ¿Por qué? Porque puede empezar. Aquí. A. Atacar. Venga. 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 Ahí está. Rodeamiento. Rodeamiento. Que mal suena eso. ¿No? Porque estará mal dicho. Seguramente. Vale. Aquí. ¿Estos quiénes son? Vale. Estos están bien. No hay más nada que mencionar aquí. Y aquí. Y aquí. Se le están acabando. Pero todavía quedan. Todavía quedan. Mucho más. Mucho más. Vamos. Salva rápida. Me cago en 10. A por ellos. A por ellos. Esto. A por estos. Ya que no les va a dar mucho. Y fijaos. 58. Y aquí. Venga. Podemos. Podemos. Tiki Taka. Me cago en Panini. Me cago en Panini. No quiero enfrentar estos dos. Más que nada. A ver. Estos han llegado. No. Por ahí siguen corriendo los campeones. Pero bueno. Es su trabajo. Esto que activar. No. Vale. De momento. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Y vamos a intentar. A ver si podemos cargarnos. Estos oplitas. Por fin. Excepto esto. Que van a seguir disparando. Por la retaguardia. Ya que tienen más ángulo. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Que se están yendo todos. Vale. 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 De momento. Muy bien. Vámonos para acá. Por si intentan volver. Vale. Y aquí. Genial. Genial. De momento. A por el general. A por el general. Ya. Sí señor. Muerto el general. Muertos todos. Vale. Vale. A por ellos. A por ellos. Vale. Vámonos. 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 Por aquí. Y. Vamos a atacar aquí también. ¿No? Ahí está. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. A ver. Por favor. Fijaos que están volviendo estos oplitas. Ligeros. Cosa que no me imaginaba. Pero es cierta. Y. Obviamente. Vamos a irnos para atrás. Para que se crean. O mejor. Vamos a irnos para el lado. Para que intenten también. Cargarnos o algo. Y. Así. Bueno. Pues va a ser que no. Esta unidad. Es la única que. Debería alargarse. Por aquí. Y. Esta unidad. A por ellos. Muy bien. Ahora sí. Todos a por estos. Oh 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 oh. Estamos perdiendo esta unidad. Al final se nos está complicando la cosa. Porque están volviendo. Me cago en pan y. Cierro. Porque están volviendo. Vale. Vamos a disparar aquí. Y estos. Es que ya no pueden hacer más nada. Venga vámonos. 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 Venga. Por favor. Hay una carga buena. Venga. Animaos. Chaval. Se nos. Nos está costando. Venga. Vámonos. Vámonos. Salva rápida o algo. Vale. Aquí. 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 Entonces pues. Vale. Y aquí igual. Vamos a formar. Ya. Formar. 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 Vámonos. 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 No. Continuar. Vamos a intentar cargárnoslo a todos. A todos. Todos muertos. Perdonad por no poner el cinemático. Pero comprenderéis. Que. Bastante complicado. Este épico combate. ¿No? Yo creo que para empezar la serie. Está genial. Fijaos como. Uy. Perdón. Fijaos como mueren. ¿Eh? Madre mía. Chaval. Madre mía. Fijaos que acaba de morir uno. Por ahí están muriendo más. Madre mía. Los que huyen. Morirán. Sí señor. Sí señor. ¿Por qué? Porque. Fijaos. Ahí ha muerto otro. Está muriendo por todos los sitios. Toda la maramunda que hay. Madre mía. Madre mía. Qué descontrol. Pero ahí estamos. A por los que quedan. Sí señor. Aunque parece que ya han terminado. ¿No? Sí. Supongo que ya habrán terminado. Así que nada. Madre mía. Chaval. Qué bien. Por ahí queda más gente. Pero lógicamente. Pero lógicamente no nos vamos a llegar a por ello. Porque se van a alargar. Si no. Lo puedo poner en alta velocidad. Y ya está. Fijaos. 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 Que sí que llegan. Que sí que llegan. ¿Eh? Corre, 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 corre. Una carga. Una carga que todavía da tiempo. ¿O no? No lo sé. A ver. No, no da tiempo. ¡Ay! Vamos a verlo. Vamos a verlo. Que llegan, que llegan, que llegan. Mierda. Llegaron. Pues casi. En fin. Creo que ha estado bastante, bastante, bastante bien esta épica. Ha sido una batalla muy, pero que muy épica. Fijaos mi ejército. Al final solamente ha quedado nuestro general. Espartanos reales. Galeno. Nuestro general Galeno. Nombre de médico. Antiguo. Y bueno, pues han quedado mis proyectiles. La verdad. Y todos nuevos prácticamente. Y eso que algunos han ido a combate cuerpo a cuerpo. Así que nada. Vamos a terminar la partida. Madre mía. Qué pedazo de batalla. La verdad. Qué pedazo de batalla. Y eso que al principio no lo he hecho muy bien yendo a por el enemigo. Habéis visto la treta que me han jugado, ¿no? Que he ido a por ellos. Y resulta que se han ido. Junto con sus refuerzos. Para así tener más número y superioridad. Lógicamente creo que lo que tenía que haber hecho. Y eso ya lo... A ver si me lo recuerdo para próximas batallas. Y es haberme quedado en el sitio. O incluso haberme quedado más atrás. Para que ellos se tengan que mover corriendo. Lo que sea. Y gasten energía. Y nosotros no. Por lo cual hubiese sido más rentable y más rápido. Ya que nos ha salido un poquillo mal. Pero bueno. Eso sí. Envolvimos a uno. A un noplita suyo. Lo cual estuvo bien también. Como veis. 1260 contra 1058. Pérdidas 500. Y yo han perdido a 1730. La verdad que bastante, bastante bien. Aquí esto se está guardando. Así que bueno. Voy a hacer un pequeño corte o no. No. No hace falta. Creía que iba a hacer falta. No lo sé. En fin. No voy a cortarlo para... Que lo veáis todo. Y bueno. Deciros que... No sé. Decirme si os gusta la serie o no. Dejándome un comentario. O un like por ejemplo. Aunque bueno. Ya los likes dependen de cada uno. Pero yo creo que está bastante bien. Y el esfuerzo que hago. Para compartirlo con vosotros. Que subirlo a YouTube y demás. Que no sabéis el tiempo que... Que tarda en subirse por internet. Más el tiempo que yo empleo. Pues es bastante alto y elevado. Así que bueno. Simplemente espero que os haya gustado. Si queréis que continúe la serie. Que la voy a continuar. Por cierto. No voy a decir igual. Pues llegar a 10 likes. Para... Si queréis que la continúe. No. Yo la continúe. Porque a mí me gusta. Y si la quiero jugar. Pues ya de paso la grabo también. ¿No? Lógicamente. Así que nada. Ojo. Ojo. Vaya cabezazo. Chaval. Todavía nos presentan batalla. Todavía nos presentan batalla. Victoria ajustada. Dice. La verdad es que ha estado así. Así. ¿Eh? Ha estado así. Así. Tu ejército ha sufrido bajas. Y necesitas reclutas nuevos para reponer sus filas. La verdad es que sí. Necesito reclutas nuevos. Pero... Fijaos. Ojo. Ojo. Que hay algunos que han huido. Y por lo tanto todavía los tengo. Así que supongo que... En dos o tres turnos tendré otra vez el ejército renovado. Fijaos la experiencia que han pillado. Eso sí. Eso está bastante bien. Sobre todo los honderos. Que no me he fijado al final cuántas bajas han hecho. ¿Eh? Los honderos. Pero si dais para atrás. Veréis que bastante. Aquí a ver. ¿Esto qué es? Bueno. No le voy a dar por si acaso. Enemigo capturado. 90. Pero vamos a matar a los prisioneros. Claro que sí, chaval. Todos muertos. ¿Eh? Todos muertos. Claro que sí. Aquí terminamos el turno. Con un buen sabor a boca, ¿no? Podríamos decir. Nos hemos enfrentado en una muy buena batalla. Bastante épica. Que hubiese sido mejor si hubiésemos tenido un poco de caballería más. Ya que nos hubiésemos, bueno. Ocupado de esos proyectiles que nos han causado daños. ¿Eh? Investigación completada. Por fin. Logística. Y ahora ya. Incrementar rango. Oh, vale. Genial. Esto es para aquí. ¿Veis? Aquí tenemos una cosita que sube como una flechita. Y es Galeno. Que, claro. Ha luchado tan bien que ahora podemos mejorar nuestro... Bueno. Podemos ponerle como una especie de habilidad, ¿no? Tenemos fortuna. Genial. Lo de la fortuna. Y aquí tenemos guerrero. Más uno. Más gravitas por turno. Bueno, eso no sé muy bien lo que es. Pero bueno. Autoridad. Astucia. O... Eh... Fervor. Hay más... Hay más que temer. De un ejército de siervos al mando de un león. Que de un ejército de leones. Con un siervo. Muy bien. ¿Quién es valiente es libre? Bueno, pues venga. ¿Quién es valiente es libre? Vale. Sustituir. Eso no sé muy bien lo que es. Y creo que de momento ya está. Simplemente tendríamos que estudiar otra nueva. La cual riego mejorado. Esto había que hacerlo para algo. Así que podríamos hacerla, ¿no? Sí. Sala de almacenamiento como vemos ahí. Y aquí a lo mejor también es interesante para algo. Campamento escaramuzadores, supongo. Y más cosillas. Esto también es bastante interesante. Pero de momento me voy a decantar por esta. Y ya después de esos tres turnos me decantaré por un poco de gestión armamentística. Que no pronuncio bien. Así que bueno. Eso sí. Lo que tengo que hacer es relajarme un poco. Y pillar un poco de unidad nueva. Pero antes, verdad. Antes pillar esto. ¿Lo ves? Esto no lo puedo pillar todavía por el riego mejorado. Y nos va a dar bastante alimento. Lo cual creo que está genial. Y esto en cambio nos va a quitar uno de alimentos. Pero nos da caballería. Piqueros periecos. Caballería de ciudadanos. Y oplitas espartanos. Vale. Oplitas espartanos. Lo cual están bastante bien. Peltastas periecos. Arqueros y lotas. Que los arqueros ya sabéis que tienen buena armadura. Y muy buen daño. Y prácticamente eso. Y ya está. Así que estaría bien esos arqueros. Porque tendrían lo de la recarga rápida y demás. Pero claro. Los honderos me molan más. Porque tienen como más proyectil. Aunque hagan menos daño. Tienen como el doble de proyectil. Y tienen más de la mitad del daño. Así que bueno. De momento lo que voy a hacer es esto. Más que nada por la caballería. Que me mola bastante. Y oplitas espartanos. Ya que los oplitas espartanos. Que serían estos. Si no me equivoco. ¿No? Oplitas espartanos. Están chetados prácticamente. Y son muchísimo mejores que los oplitas periecos. Así que lo prefiero. Creo que no voy a desarrollar nada. Creo que no voy a desarrollar nada. Lo que sí que voy a hacer es. Ponerme este ejército para acá. Por si necesitamos ayuda o algo. Contra estos otros. Pero esperemos que no. Por lo demás. Creo que ya está. Eso sí. Podría ahora. Ya que tengo un poquito de dinero. Como veis. Y en el siguiente turno voy a ganar mil. Creo. Podría jorobar un poquito los ejércitos contrarios. Por ejemplo este. Fijaos. Podríamos matar al general. Incluso. A ver. Supuestamente. Sería más. Sencillo matar ahora al general. Ya que está muy descompuesto. ¿No? Pero no. No lo hace el juego. Sabotaje militar. Fijaos. 50%. Yo creo que estaría bien. Y objetivo detenido. O sea. Detenido. Que no se podría mover en ese turno. Lo cual está interesante. Y aquí hay más unidades. Por lo cual. Sería mucho más interesante eso. ¿No? O estas. Yo creo que estas unidades serían más interesantes. Así que nada. Vamos a sabotaje militar. Y a 33%. Vale. Pues entonces nada. Nos quedamos. Nos quedamos en este pues. Sabotaje militar. Lo que pasa es que claro. Aunque yo lo sabotee. Bueno. Venga. Sí. Así conseguimos también experiencia para la chica. ¿No? A ver si lo consigue. Esperemos que. Oportuno fracaso. ¡Ah! Lástima. Hemos perdido esos 300 y pico. Y encima hemos fracasado. ¿No? Pero bueno. No pasa nada. En fin. Se ha hecho lo que se ha podido. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Creo que lo voy a dejar aquí. Creo que es un momento idóneo. 50. Casi 50 minutacos para esta seriaca. Intentaré subir 40 minutos. 30 o algo así. Y aquí tenemos. Esta estatuilla de Zeus. Creo que es Zeus. Creo. Pero no. No. No sale nada. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.